¿Cuál es la tradición de la Iglesia de Valencia? Creo que es una tradición, no solamente en Valencia, sino en todos los grandes clubs de España, esa tradición de que esté la figura del capellán. Aquí en nuestro querido Valencia, ya hace tiempo que falleció don Elías, con el recuerdo que tenemos todos de él, y estaba vacante este cargo. El club también, porque nos conocíamos por diferentes actos, por la Virgen y por diferentes cosas, ha pensado en mi persona, pues yo me he súper agradecido y a continuar con esa tradición y a poder sobre todo rezar por nuestra Valencia para que todo vaya bien. Muy agradecido al club, tanto como sacerdote por la labor que puede hacer como capellán y también como socio y enamorado de nuestro Valencia Club de Fútbol. Así que me pongo a disposición del club para poder compartir con todos este cargo y estar atento a las necesidades como capellán que haga falta en mi servicio. Quiero dar las gracias al señor Cardinal, don Antonio, por el nombramiento de don Álvaro. Para nosotros nos da mucha ilusión de recuperar esta tradición que tuvimos antes, después de 20 años. Queremos reconectar con estas tradiciones, reconectar con la sociedad valenciana y don Álvaro es un gran aficionado de Valencia. Gracias. 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 Gracias.